Que infinito es este instante, que sagrado este momento De mirarnos frente a frente y escucharnos el silencio Siento que en lo más profundo y en lo inmenso de esta caña Se resuelven para siempre nuestra pena y nuestros ramas Más allá del placer y el dolor, o del bien y del mal Que trajimos cargados a este punto del camino He dejado mi equipaje, he vaciado mis bolsillos He llegado hasta tu puerta, para continuar contigo Por el resto de mi vida, y en el tiempo que me quede Viajaré sin rumbo fijo a donde nuestro amor nos lleve Desde el cielo más sublime hasta el amistad de los días Voy a amarte intensamente, por el resto de mi vida Si tu corazón me guarda, no habrá fuerza que me alegre No sé que nos traiga el mundo, ni el destino, ni la muerte Solo sé que en ese tu alma una música me invita A navegar entre tus manos Por el resto de mi vida Cambiaremos sin el medio Como cambio todo el tiempo Cuando de horizontes, de certezas y de miedos Todo mira y de esta rueda todo cambia en un instante A mí me cambió la vida, por ejemplo, cuando llegaste Pero existen los dos, una fuerza que no cambiará Sé que tu alma y la mía, se buscaron desde siempre Aunque el tiempo de los años, nos transforme y nos reinvente Quiero despertar contigo, y descubrir eternamente Por el resto de mi vida Y en el tiempo que me quedé Un día que haré sin rumbo fijo a donde nuestro amor nos lleve Desde el cielo más sublime hasta el amistad de los días Voy a amarte intensamente, por el resto de mi vida Si tu corazón me guarda, no habrá fuerza que me aleje No sé que nos traiga el mundo, ni el destino, ni la muerte Solo sé que deseo a tu alma una música me invita Navegaré entre tus manos Por el resto de mi vida Ah, 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 ah